El estelar de los fines de semana esta noche, Annie Santana, y hoy pues mi estudio está lindo y está muy elegante, tiene mucha gente talentosa, mucha gente linda, mucha gente destacada, mucha gente trabajadora. A mí me place muchísimo pues tener en mis estudios por primera vez, por primera vez después de 10 años, porque ya este programa ya tiene una década, 10 años tenemos ya en el aire, y por primera vez tenemos una representante de una institución de tanto valor en nuestra comunidad altagraciana y que entiendo que se le ha dado, se le ha restado importancia, es el CONANI. Con nosotros está la licenciada Jitsi Ávila, quien funge en estos momentos como directora de esa institución. Buenas noches, Jitsi hermosa, ¿cómo estás? Gracias Annie, gracias por esa introducción, de verdad me siento comprometida. Nos sentimos orgullosos como institución y esta servidora de estar aquí contigo. Gracias, y gracias por aceptar Jitsi la invitación, de verdad, porque sé que a veces por los compromisos propios del fin de semana se le hace difícil al invitado venir a esta hora, a las 9 de la noche. Sí, pero es un placer, tú eres una belleza de persona, y yo sé que ese público está encantado con los temas que vamos a tratar hoy. Sí, un tema tan interesante como es este, que es una institución, bueno, tú lo vas a decir más adelante, que tiene mucho que ver con la niñez, con la adolescencia, pero yo quiero que seas tú que le diga a la población, ¿qué es el CONANI? Porque no escuchamos, ah mira, que hay que llamar al CONANI, que te voy a mandar para CONANI, pero ¿qué es CONANI? Así es, mira, CONANI es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, como lo dicen sus siglas, pero nosotros en CONANI restituimos derechos, nosotros somos garantes de derechos, y ¿qué hacemos allí? Allí defendemos el derecho de la niñez conjuntamente con la ley 136-03, Allí estamos para servirle a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y también a sus familias. Cuando tú hablas, Gypsy, de defender los derechos de la niñez, me llega a la mente inmediatamente estos niños que están en la calle. Por ejemplo, mire, de una vez, ya actúo rápido. Un tema caliente. Sí, en una ocasión estaba en un lugar de comida, y se me acercaron dos niños menores de edad, bueno, las edades deberían de auxilar entre 7 y 8 años, no más de ahí, pero ¿qué hora eran Gypsy? Eran un poco más de las 10 de la noche, y esos niños estaban ahí pidiendo, pidiéndole a la gente que iba a comprar. ¿Qué hace el CONANI en ese caso? Penosamente es una situación con la que venimos lidiando desde hace años. Es una situación que nos involucra a todos como comunidad, no solo a CONANI. ¿Por qué? Porque hay un fallo. Ahí falla la sociedad, fallan los sistemas de alarma, fallamos todos. Fallamos los padres. Fallamos los padres. Cuando hay un niño en la calle, a las 10 de la noche, está realizando un trabajo infantil, porque detrás de ese niño hay un padre que le exige un diario, cuando ese niño debe estar descansando, o haciendo, o realizando una labor extracurricular, estudiando un idioma. Sí, es cierto. Pero no es así. Entonces, ahí se produce una negligencia. Esto es un caso que, tristemente, no solo lo vivimos aquí, lo viven países desarrollados. Yo invito a la comunidad que cuando vea una situación así, de un niño de calle, así lo llamamos en CONANI, niños en situaciones de calle, lo reporten al 911. ¿Qué hace CONANI en esa situación? Cuando recibe una llamada de una persona que no es un familiar, de alguien que está así como yo, por ejemplo, que estaba en la calle y lo vio, llamó a CONANI, ¿qué hace a esa hora, por ejemplo? En la inmediatez, regularmente la persona llama al 911, como funciona 24 horas, y está entrelazado con nosotros como sistema de emergencia. Entonces, entra la fiscalía en acción. CONANI, que analiza la denuncia, hablamos con fiscalías y realizamos un trabajo social a ver dónde están los padres de ese niño. Afortunadamente, a veces sí tienen techo, afortunadamente, a veces hay padres que se van una semana y lo dejan solo, y no hay idea ni para... Una irresponsabilidad terrible. Un vacío terrible. Por eso es de todo que eso no llegue a más. ¿Cuántas oficinas de CONANI tiene la ciudad? La ciudad tiene una y la provincia dos. Tenemos una aquí en Higüey, en la Plaza Taveras Center, en el tercer nivel, y la otra está en Bávaro. Excelente, que son fáciles de ubicar, ¿verdad? Sumamente. Porque ese lugar, la Plaza Taveras Center, es un lugar muy de fácil acceso. Es muy concurrido. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, y también tenemos un espacio privilegiado, pues ahí ya que contamos con el Departamento de Psicología ANI, en nuestras oficinas, los usuarios pueden subir por un ascensor paralelo y las demás instituciones u oficinas no observan quién entró, quién salió. Desde el Departamento de Psicología ayudamos a las familias, tratamos los temas de los niños con hiperactividad, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas de abandono, maltrato sexual, abuso sexual. Por ejemplo, ahora que tocas esa parte, de la parte psicológica, y volviendo al tema del niño que me encontré esa noche, en ese caso que ustedes hacen, trabajan con los padres y trabajan con el niño. El Departamento de Psicología, ¿le dan acompañamiento? Claro que sí. No solo el Departamento de Psicología, también el Departamento de Trabajo Social. Pues en CONANI contamos con un programa sumamente bueno y que nos da excelentes resultados, que se llama el Programa de Crianza Positiva, donde le ofrecemos a los padres... Me gusta ese nombre, Crianza Positiva. Crianza Positiva es bueno, muy bueno. De hecho, ahora mismo lo estamos llevando a los servidores públicos, para que los servidores públicos sean ejemplos de crianza para sus hijas. También los llevamos a las escuelas, a los sectores más vulnerables. ¿De qué trata Crianza Positiva? Pues es un conglomerado de herramientas para que los padres aprendan a lidiar con los niños de hoy, con esos niños que están en situaciones de calle, que tienen hiperactividad, que quieren tener un aparato tecnológico en la mano y no se quieren desprender de él, porque eso es uno de los males que estamos sufriendo los padres de hoy en día. Ay, esa adicción a la tecnología. Ellos están sumamente adictos. Y eso es uno de los problemas que nos ha dejado tristemente la pandemia. Pero mira, me gusta mucho, y volviendo a la Crianza Positiva, que ese programa se esté llevando a las familias, porque ciertamente hace tanta falta de orientación a los padres. Y ahí está la génesis de todo. En la crianza, en los valores que inculcamos, en la costumbre, en la educación. Nosotros tenemos como padres una responsabilidad enorme con la educación y la crianza de nuestros hijos. Va a depender de nosotros, esos jóvenes que ustedes ven hoy en día en la calle, y esos futuros gobernantes, porque somos nosotros que estamos creando. Entonces, necesitamos orientación. Estamos formando, claro que sí, y para eso estamos. Que lleven este tipo de programas a las escuelas, a las universidades, a los liceos, a las iglesias, a la comunidad en sentido general. Porque es que estamos, eso, yo como estudiante de término, de psicología. Oh, sí. Sí, sí, ya estoy. Gracias a Dios, me falta la ley de cuatro materias ya. Pues te invitamos a que hagas la pasantía en Conani. Te va a gustar. Ay, 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 yo encantadísima. Es psicología clínica. Psicología clínica. Excelente. Por eso te digo, Gintzy, que tengo conocimiento de causa de todos los vacíos que hay en la sociedad dominicana y sobre todo en las familias. Todos esos problemas que estamos enfrentando, de delincuencia, de desinterés en el área escolar, de todas esas situaciones difíciles que atravesamos como país, pues hay que trabajar, hay que hacer un trabajo fuerte en las familias. Y qué bueno que está con alguien para eso. Nosotros estamos comprometidos a cambiar esas tasas de vacíos porque son alarmantes. Tenemos muchos vacíos en la sociedad. No, y estamos hablando detrás de cámara del tema que es preocupante y que se habla poco en los medios de comunicación. Es la alta tasa de embarazos en adolescentes que hay actualmente. ¿Qué está haciendo Conani, por ejemplo, en ese sentido? Tristemente, el municipio de Higüey es un municipio priorizado, donde la tasa es sumamente alta. Somos el país número uno en América Latina con embarazos en adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Es terrible, terrible. Nuestra primera dama, doña Raquel Albaje, está iniciando a través del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, que se formó no hace tanto, las políticas de prevención de embarazo en adolescente para disminuir esas tasas. Entonces, Anny, tú sabes que un embarazo en un adolescente es pobreza. Pobreza, total, atraso, aunque mucha gente no quiere que se le diga así, pero es así. Es atraso y eso hay que cambiarlo. Todos como comunidad debemos comprometerlos a cambiarlo. Todos como institución. Hay una gama inmensa de instituciones involucradas en este gran proyecto, Iniciativa de la Primera Dama, que conlleva Súperate, a la Alcaldía, a SENASA, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Juventud, a Salud Pública. Todas las instituciones que tú puedas imaginar, todas estamos desarrollando políticas para buscar la forma de disminuir ya mismo esa alta tasa en nuestro municipio. Sí, ciertamente. La comunidad en sentido general debe de comprometerse a eso y llevar esa campaña, Gipsy, vuelvo y menciono nuevamente a las escuelas, en las universidades, las iglesias, los barrios, nuestros barrios, donde están los jóvenes, ahí están esas jovencitas que están embarazadas en los barrios, en nada. Entonces, hay que llevarle charlas, hay que hacer campañas educativas para ver de qué forma estos índices bajan. Claro que sí. Bueno, Gipsy, me ha encantado, de verdad, está interesantísimo el tema. Nosotros vamos a seguir conversando con la directora del CONANI, Gipsy Ávila, pero luego de la pausa. Así que vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos seguiremos indagando a ver cuáles son las personas que tienen acceso al CONANI, ¿verdad? Otros beneficios también que ellos ofrecen como institución. ¿Qué puedo yo hacer? Por ejemplo, si tengo un niño que no puedo lidiar con él, ¿puedo ir al CONANI? ¿Puedo llevarlo? ¿Qué se hace, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que son rebeldes o los adolescentes que después de pasar un proceso, por ejemplo, que han cometido algún delito, si lo llevan al CONANI, si le dan acompañamiento con terapia psicológica y todo eso. Eso y más. Buenos días a todos los fines de semana, esta noche. Ani Santana, hoy con un plato fuerte y un tema súper interesante. Estamos hablando de CONANI, todos los beneficios que ofrece esta institución. Y ahí está la licenciada Gipsy Ávila, quien es la directora actualmente de esa institución. Antes de la pausa, Gipsy, conversábamos, ¿verdad? Sobre dónde está ubicada la institución, qué ustedes hacen con los niños que están en la calle, si le dan acompañamiento a los padres. Pero yo quiero ahora saber, Gipsy, porque estuvimos hablando sobre casas de albergue. ¿Qué ustedes hacen, por ejemplo, con esos niños que están en las calles y que buscan un refugio en CONANI? O yo, por ejemplo, porque yo antes escuchaba de padres que decían, no, pero es que este muchacho yo lo voy a mandar para CONANI. ¿Qué hace esa institución en esos casos? CONANI a veces los papás lo usan de cuco. El cuco, te voy a llamar para CONANI. Yo le digo a mi hija, te voy a mandar para CONANI tres meses. Es como bueno CONANI. Sí, es como el cuco, pero realmente el cuco no es tan bueno. Bueno, cuando llegan esos niños a nuestra institución, a CONANI, tenemos lo que se llama el sistema de hogar este paso. Cuando los niños llegan aquí, se supone que deben estar de manera transitoria en nuestros hogares. Transitoria diríamos unos días, ¿verdad? Una semana, dos, tres meses, cuatro, lo que sea necesario, pero de paso, hogar este paso. ¿Entiendes? Pero eso conlleva un proceso de trabajos y estudios sociales a la familia de ese niño. El niño debe estar en familia. No importa que el piso sea de tierra, que sea pobre, que mamá tenga una camita para tres hermanitos, el niño debe estar en familia. ¿Dónde mejor está ahí con los papás? Un niño que vive y se desarrolla con papá y mamá tiene una luz en los ojos que no lo tiene un niño que no está con papá y mamá. Entonces, por eso el sistema le llama hogares de pasos. A veces, también, los niños allí son seleccionados cuando... Tú has escuchado, yo sé, en la prensa. Esto es un ejemplo. Abandonaron una niña de un mes en la avenida X. En muchas ocasiones. Esa niña va directamente a Conani. Entonces, esa niña... Apareció un recién nacido, pero recientemente pasó eso. ¿Viste? Sí que apareció un recién nacido por ahí. Sí. ¿Qué hace Conani en ese caso? Conani se lleva el niño, inmediatamente se descarta que no tiene papá ni mamá, que nadie reclamó. Entonces, ese niño pasa a un banco de niños que van a ser adoptados en la inmediatez. Ok. ¿Y cuál es el proceso, Gypsy? Sí, porque antes, si yo escuchaba de personas, mira que yo quiero adoptar a un niño, por ejemplo, los extranjeros, que son bien dados a eso, las personas extranjeras. Y en la antigüedad, lo conversábamos en la pausa, que no se hablaba de adopción, sino de crianza. Ah, me dieron a fulano, yo lo crío. Fulanito que no tiene, se le murió la mamá, pues yo lo voy a criar. De hecho, conocemos de esos envejecientes que han criado 5, 6 y 7 muchachos. Pero en el caso de ustedes, ya con institución, cuando le llevan un niño así que es huérfano, que no tiene familiares, ¿qué hacen? ¿Cómo es el proceso para una persona querer adoptar? El proceso se trabaja a través de la ley 136-03, hay una serie de requisitos que la pareja adoptar abraza, son inmensos. En nuestra nueva gestión, a través del presidente Luis Abinader, se ha intentado que esos plazos se disminuyan para que el niño, como yo te explicaba, no esté en los hogares de paso tanto tiempo, y regrese a una familia adoptiva en el menor plazo posible. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo? Mencionaba nuestra amiga que está aquí en el estudio, que ella escuchó que 10 años, jamás. Si un niño llega con un año, entonces el proceso de adopción, imagínate que dure 10, serían 11 años. El niño iría a una familia a los 11 años. Entonces, no me gusta decir plazos, porque la ley trabaja en los tribunales con plazos. Los abogados trabajamos con plazos, pero nunca el tiempo es mayor de dos años y medio. Inmediatamente tú inicia el proceso de adopción, nunca tarda en esta gestión, más de dos años y medio, tres años máximo. Es un tiempo prudente, considero que es un tiempo prudente. Es un tiempo de espera prudente. ¿Tiene Conani personal capacitado para lidiar, por ejemplo, con este tipo de casos de recién nacidos? Claro, Conani tiene un personal. Porque yo que tengo un bebé pequeño, pues sé el grado de complejidad que eso implica y la responsabilidad también. Sí, los hogares se dividen por edades y por sexo. También nos abanderamos con instituciones sin fines de lucro, ASFL, fundaciones, que también nos reciben a los niños. Tenemos de estos hogares que son niños de cero a tres meses. Ahí hay pediatras, hay servidores, choferes. Un personal altamente capacitado. Es precioso el manejo que se le dan a esos niños dentro de nuestra institución. Y estos niños, por ejemplo, que quedan huérfanos, producto de una tragedia, por ejemplo, de feminicidio, donde el padre asesina a la madre, se suicida. ¿Qué pasa en esa familia? ¿Le da Conani acompañamiento a esos hijos menores de edad? ¿Le da también acompañamiento psicológico a ellos? ¿Cuál es el proceso? Sí, existen psicólogos especializados en estas áreas que levantan ese tipo de casos y llevan las estadísticas, entonces tratan ese niño y esa familia para que ese shock y ese daño no pueda repercutir en su comportamiento en la sociedad en un futuro. Pero sí hay profesionales en el área para tratar a estos niños y a estas familias, porque eso es un daño que no solamente impacta al niño, impacta a aquellos que quedan con vida. Sí, sí, no, no, evidentemente que sí, hasta los vecinos salen salpicados de tragedias como esa. Tú sabes que tú mencionaste un tema, Gypsy, el tema de los embarazos en adolescentes y de esa campaña. Ojalá y eso se puede echar a andar prontamente, ojalá y ese proyecto pues llegue a los barrios, llegue a las instituciones correspondientes y a nuestros sectores, porque tenemos muchas, muchas adolescentes que son vulnerables, muchas adolescentes que están siendo víctimas también de abusos, que están en relaciones Gypsy con personas ya de mucha edad y que se constituye pues un peligro para ellas. Entonces yo entiendo que ahí el Conali tiene un trabajo fuerte en ese sentido. Sumamente fuerte, pero tenemos fe, estamos confiados en el trabajo que vamos a realizar con las instituciones que te mencioné anteriormente, en que vamos a disminuir esas tasas de embarazo en adolescentes. No queremos más adolescentes embarazadas. Es triste, a mí me duele cuando a Conali llega una jovencita de 13 y 14 años con una barriga así en la boca. Eso es pobreza, eso es maltrato, eso es denigrante, eso hay que detenerlo ya. Eso hay que penalizarlo. Pero sobre todo hay que orientar, hay que orientar a nuestras niñas para que ellas sepan las consecuencias que acarrean esas acciones que ellos tienen. Y yo decía en un momento, Gypsy, que hay que enseñarle a nuestras niñas que nosotros como seres humanos debemos de cumplir un ciclo, un ciclo vital familiar, le llaman en psicología. ¿Cuál es ese ciclo vital familiar? Bueno, pues usted nace, usted gatea, usted va caminando, usted se hace un infante, un niño. Vivir todas esas etapas, usted pasa por la adolescencia, luego la adultez, ¿verdad? Que ahí ya cuando usted, ni siquiera en la adolescencia, se deben de tomar decisiones y se deben de pasar por esos procesos. Ya en la adultez, pues usted ya está ávido para tomar decisiones. Ya usted en la edad adulta ya es seguramente un profesional, ya usted puede asumir responsabilidad. Ya si Dios le permite, pues entonces llegar a la edad adulta, a la adultez mayor. Entonces seguir ese ciclo vital familiar normal. Correcto. Que usted pueda lograr sus metas, que usted se pueda hacer bachiller, que usted pueda ingresar a la universidad. Y que usted pueda lograr una vida estable. ¿Cómo? A través de su preparación. Totalmente de acuerdo. No querer saltar etapas, Yipsy. No querer hacer lo que usted tiene que hacer de adulto, hacerlo en la adolescencia. Nuestras niñas tienen que estar estudiando en la casa. Por eso yo siempre me refiero a las oportunidades. A nuestras niñas hay que darle oportunidades. Darles seguimiento, decirles que eso no está bien, cuidarlas, vigilarlas. Y hablarle claro, Yipsy. No dejarlas solas. No, acompañarlas. No permitir que ningún adulto que le lleva dos veces la edad se le acerque. Ajá, sí. Orientarlas, orientarlas. Entonces hay que brindarle a esas niñas tareas extracurriculares. Para eso yo entiendo que muchas instituciones tienen la oportunidad, y lo están haciendo, créeme que sí, de desarrollar clases de música, de canto, de baile en las que ellas puedan ocupar ese tiempo de ocio. Idiomas, ahí está el inglés, hay muchas instituciones aquí que ofrecen idiomas, también talleres, también cursos técnicos. Mira, ahí está, me encanta que quiero en lo adelante traer a un personal de Infotet, porque ellos ofrecen también cursos técnicos gratis. Entonces tenemos esa facilidad. Lo que tenemos que tener es disposición y motivarnos a hacerlo. Sí, tenemos un sinnúmero de actividades que nuestras niñas lo pueden aprovechar. Claro que sí. Ay, Yipsy, de verdad que me ha gustado muchísimo que tú hayas venido por aquí a orientarnos sobre todo el trabajo que está haciendo con Nani, y sobre todo esa campaña que van a implementar para orientar a nuestras adolescentes y de esa manera evitar la incidencia de esa tasa tan alta en esos embarazos. Yo creo que cuando ustedes ya tengan la campaña, pues que vengan aquí. Claro. Que la vamos a promocionar sin costo alguno, porque yo me voy a sumar a eso. Gracias. Yo estoy muy interesada en que las cosas en este país marchen bien, de la mejor manera posible, y sobre todo que nuestras jóvenes se enfoquen en cosas positivas. Gracias. Yipsy, gracias a ti por venir, por todas esas informaciones. Y yo quiero que tú menciones el número de con Nani a lo que la población puede llamar y denunciar algún caso de abuso, por ejemplo, o algún caso de algún niño que esté en una condición vulnerable, que necesite ayuda. Claro que sí. Yo invito a la población a denunciar el maltrato infantil. Estamos en la Plaza Taveras Center, en el tercer nivel, con el número 809-554-6922. Allí estamos prestos para recibirles y ayudarles. Gracias, Yipsy. Ya usted sabe, cualquier denuncia que usted tenga que hacer, cualquier abuso que usted sea testigo, pues ahí están nuestra gente de Conani, que con todo gusto le van a asistir.